Es un orgullo para nosotros entre tantos municipios de nuestro bello Colombia estar formándonos para liderar procesos de paz en nuestro país. Pero la idea es no pegarnos de eso, sino tratar de formarnos para hacer revolución de ideas. Ese es el lema más lógico para poder crear paz, que la revolución sea de ideas. ESAP, Escuela Superior de Administración Pública. El servicio público es de todos. Función Pública.